¡Hola usuarios del YouTube! Vamos a comenzar la última campaña de Left 4 Dead 2 La última, la última Aquí terminarían las guías de Left 4 Dead 2 ¿Cuándo empezó ya? Sí, empezó la guía, Caro ¿Qué, qué, qué, qué? Ya empezó la guía, Caro ¡Puesa! ¡Hola! Bueno, pero no, por ahí ¡Muy bonito! Pero, Caro, avanza, ¿qué onda? Ya, youtubers, chotan, chotan, déme la idea Así que... ¡Ah! ¿Qué onda, Caro? La, Caro, no, ¿qué es lo que se quiere de Pokémon? ¡Chin, chin, chin, chin! ¡Chucha, sorry! ¡Viste, Caro! ¡No! Se dijo el messenger abierto, se dijo el messenger abierto ¡Ay, qué limpo, cuáles! ¡Ay, cállate! ¡Sí! ¡Para, mamá! ¡No, se dijo el messenger abierto! ¡No, se dijo el messenger abierto! ¡Tú, pues, pruébalos! ¡Ya agarré el 그�imbot, listo! Le doy les pa'r, ¿no? ¡Te queréis con los bota, Caro! ¡Recarga! ¡Qué cae! ¡Pullado! ¡No, se dijo que en el messenger! Ya, al dicho que ahí os llevo a un sitio ¡Pero, loco, loco! ¡Pero, ¡wow, wow, wow! ¡Pero, wow, wow! ¡Smockers! ¡UFU, loco, loco! ¡Estoy 0,000! ¡Smocker! ¡Smocker! esta por ahi aguanto es una malentina ahora ahora vamos a ir hacia la silla disparento a la cara del guino maricona dispararon en el objeto el guino tiene la mejor arma del mundo la sartén va a quemar armas toma... Pau mira esta tu guitarra mira mi sable láser mi sable láser media gramo yo tengo la sartén mi sable láser un sable láser se que voy a llorar ya hay una stripper tiro algo raro parece Billis el medio pollo un pollo verde mi sable le quería la linda un paco blindado con el sable láser esta abajo esta por aca pero por que no viene escucha tu madre ah me arrojando caro ayúdame caro caro ayúdame caro caro ah esta por aca bueno esto si es un arma caro aquí pusiste la musica con esta con esta necesito ayúdame caro ayúdame caro pero caro por que tengo que hacer ahi justo cuando estoy disparando a la voy a activar la musica para poner algo voy a poner algo voy a poner música en serio ayúda a levantar a la pà son... son chatas los culiá Por por que es negro Estoy jugando a Pokemon, pero también puedo concentrarme acá, por que vea Ese es malo el Julián Pau, cúrate mejor Ya duro esto lo cubriamos, Pau Hacame una pistola Pau, Pau, viste por descuida de ustedes Max, casi es por allá, es por acá igual Max es matando a los zombies, acá me está bien el atón Pau, por acá Max, por que te quiero Pau, me están dejando por acá, no Pero por eso te hicimos Pau, Pau Pero que están allá, vengan pa' acá Están fortiados Ven cabrón, ya la chica Link ya no es la más jugosa, bueno es el más culiado ¿Quién es? No sé Este man es maravilloso Yeeey, ganamos Ahí voy a rezar tempo al que quiera, cuidado Hunter Cuidado Max Ay, aquí me voy a contactar Me maté con mi sable, bueno, si nada fue con mi sable Vamos, 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 vamos Este yo mato, mato Hunter con armas, mili ¿Qué es eso? No, 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 no Saca en alguien ahí Empújenme, empújenme con tu sable Dale, va Muere con tu sable Uuuu Cuchito maleta cae Ya cabrón, aguantemos nomás Esa se la ha disfrutado Pero Pau, oye Me sorprende, Eri Le van a ir a matar al... 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 ¡No, no, no, no puedo hacerlo más coludos! ¡Un blindado! Oye, este zombie... ...zombie, zombie loco Buena idea, los dibujé a todos Ehhh, ese dibujo para subir pronto... ... para que todos los vean Me dice que está... Todas están cortas, pero tu veas perdón ¡Aguanten, aguanten! ¡Entremos, entremos! ¡Hola, está la guardra! Oye ahí hueá, me encuentro el foco y estamos puro hueón Estamos puro hueón Vamos Pau, vamos Pau, por acá ¡Salté en el tiempo! ¡Pero dentro mierda! ¡Páltala Pau! ¡Pero si está aquí! ¡Ven Pau, ven Pau! ¡Pau, entra! Pero si yo iba a jugar esto, ¿está pronto? Ya pero, ¡entro! ¡Bien! 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 ¡Vamos bien, vamos bien! Son exactamente las 2.06 de la mañana Viendo ahora para matar Sons ¿Esa es la mañana? No, pero ¿no ha pasado que ninguno de nosotros haya tenido pesadillas con la weá? No, hasta ahora no No, pero yo no tenía pesadillas, pero vale soñar con los... Con los zombies Con los zombies Yo sañé de una estruper me corría la mano оно como erró no se le ac photographs Pau, no se le ac․ Nos da locura Non es el riso To primeira Nos da bien mal Se enseñaba mal el tucco, weą ¡ période mierda lo tucco! Con sarténasa El risa delцо ¿Sí? Lo que viene el interés, rod JR Ya, cabro, ¿estás listo? Necesitan tiempo ¿Te voy a vaciar? ¿Cabro, estás listo? ¿Tenés nada en la cabeza? ¿Quieren ir al baño? No sé, weón ¿Puedo ponerle pausa? ¿Mejor esto o la otra? ¿Artesanal o la verdadera? ¿La artesanal tiene silenciador? ¿El dios? Ah, oye mi artesanal ¿El setón? Me la peló la cara Cagarte, weón La cara es más rápido Vamos Ya, ¿quién tiene esta vela? ¿Esto, po? ¿Qué está disponible en esta vela? ¡Oh, la negra! Yo te veo un engorriente Bueno Es que si me cruza Lo malo es que Aquí como que está programado Que ataca a la negra ¿Qué tiene espacio en nadie? ¿Para llevar la guapa? ¿Está lleno de botiquinas? ¿Sí? Júrate, mejor, júrate ¿Se dio el robot aquí en ahí? ¿Qué me di... ¡Aguilada, weón! ¡Vistá, weón! Toma, weón Ves para acá, ven para acá, weón Aver El Kino me da dos sentinatos ¡Aguil! Mami ¡Gracias! Ojo, eh... Yo voy a dar un Jobber ¡Estoy! ¡Estoy! ¡Oh! Descarga ¡Hunter! ¡Bron! 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 ¡Ahí los motos! ¡Estoy hablando con ustedes en la boca! ¡Estoy perdida! ¡Pau curate porque hay un botiquin extra acá! ¡Cúrate! ¡Dale! ¡Ehh! ¡Cuidado con el Speeder! ¡Dale! ¡Cúrate porque hay un botiquin extra! ¡Dale! ¡Dale! ¡Max! ¡Quiri! ¡Sanikaze! ¡Uh! ¡Que mira! ¡Esta! ¡Ahí mira! ¡Ahí hay un botiquin extra! ¡Aa un GOL! ¡Seg� va con estas zetas! ¡Y el Meigs les va por las figuras eso serían y demás! ¡No, no! ¡Case que sal ran al Taurus! ¡Vamos cabros! ¡Aa ahora sí! Cuche tu madre era la Wight ¡Se va con el farmles! ¡Un Hunter! ¡Wина, subierta! ¡Démasle una vuelta! Démasle una vuelta ¡Uhh, sexual acá! ¡Saltaba, Max! Eso Loaaaaaah Lee... ¡Un�! ¡Un shark! ¡Uh, un shark! ¡Un shark! ¡Un shark! ¡Un shark! ¡Un shark! ¡Ayúdame! ¡Pédele, pédele! ¿Por qué? Ay, coche sema... Vale Mierda, pero andar observándolo a ustedes, pero bueno... Andar cuidándolo, coche sema... Se van haciendo instruckeado... ¡Ah, no ha llegado el espíritu de fuego! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A dónde está la perra de mí? Ya la maté, ¡ven! Ya vamos, ¡ven! Estás quedándolo mucho rato acá No, es que le hice así, ehh... Silverwind a... ... al Swapkar ¡Ah! Usa un Draven ayer, mejor Pokémon del mundo Ok, ¡ven! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Compea la combate, ven! ¡Vamos! ¡Vamos a la escandina a Echo! no está disparando la caro que paso? no he disparado nada no estaba disparando la caro, siempre la caro oye que te pasa si no el 9,9% de las probabilidades de que te disparen es la caro después viene la caro a ver que te agarra un chargent po ahhh el que te agarra un joker po a ver que te agarra un joker a ver que te agarra un joker un palo, un palo, una luma acá hay una luma una luma vale caca bueno no es el joker thank you weon